Deberías llevarla al hospital y de paso denunciar a tu padre, ¿no? Grecia, yo no te puedo recibir en El Talismán, entiéndelo. Y discúlpame que sea tan directo, pero entre tú y yo nunca va a pasar nada. Por favor, entiéndelo. Creo que me voy a volver loca, Pedro. El Talismán, de lunes a viernes, nueve de la noche. Por Día TV, más para todos.